La misma obra, el mismo boulevard Y mis dulceros, la banda de GTP Aseñor en a una tuve, ya lo ves La vida es así No temas y yo me quedo aquí Y vamos a recordar esos números de antaño Para que abarren la banda en ese programa de hoy, papá Amor, tranquilo, no te voy a molestar Y suerte en la pechada, ya lo sé Dice que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte es la pechada Ándale, ándale, ándale ¿Cómo dices? La barrancomanía Dando vueltas por tu mente Amor, baila, no te voy a molestar No temas y yo me quedo aquí Yo verás Ese gama Quiero ser La banda de Zumbilla Seré la gata Estamos contigo, Beto Bajo la lluvia Y tú, Juan 3, cierre hermosa de cama Amor, baila, no te voy a molestar Ahora, por mí La barrancomanía Ahí está La poderosa masa de cristal Fármacos en la doce Mátedela, guerrero Ahí está Ahí está La barrancomanía En acción Amor Familia Duarte Tranquilo, no te voy ¿Cómo estás? César Yerde Mi suerte es la pechada Salud para Al ser Mi compadre Ivancito Estelares de la salsa Dando vueltas por tu mente Ándale, pues Ándale, pues Ándale, pues Ándale, pues Ándale, pues Amor Salud, bueno Todo es pero soledad Chiquis, acera Casualidad Cien por ciento contigo, Beto de coraza La misma hora, el mismo Boulevard Y mis dulceros La banda de GTP Antes yo era una mujer ¿Cómo dice? Ya lo ves La vida es así Tú temas Y yo me quedo aquí Yo verás Y yo no seré Fernandito Andrade Chavita de Tecama La lluvia Ándale, pues Enamorada 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 Por mí Ahí es señor Mi canal Richard Llegó la barra de la calle 8 Hoy y siempre La Barrancomanía ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Richard? Ándale, pues Qué grande rueda, Richard Salud, bueno Mi amiga Fergie Ándale Amor Tulio Tranquilo Vamos a molestar Mi suerte está bechiada Ahí está Club Fantasía La Barrancomanía La Barrancomanía Amor Chavita de Tecama Hombre de los ambífonos La misma hora del mismo Boulevard Y la banda que se fuma en foco Se temen más peligro Así Toda la poderosa banda de cristal Ya lo ves La vida es así La Barrancomanía ¡Vamos! Tú te vas Y yo me quedo aquí Aquí Yo verás Y yo no seré tu Ándate, Cubayos Seré la gata Organización Monero Ayer nos vemos el 20 de diciembre Zapotán de Juárez y Daigo Por mí Ratoncito Mario Tanzania Y Zapalapa Ratoncito Mi canal Mario Llegó la banda Tanzania Puro y Zapalapa Aquí siempre La Barrancomanía Allá nos vemos en Chalpita Vamos a estar de regreso con ellos Amor Sí, señor No sé, no digas nada Ándale, Mario De verdad Saludos por ese píndola Si ves algo En Mendoza, Transbordes, San Francisco Los primos de amor Yo sé que no te he querido Hasta llorar a tu herido Amor Ándale, Peruzi Si alguna vez nos vemos por ahí ¿Cómo dicen? Invítame un café Y dázame el amor Y si ya no vuelvo a ver Ojalá que tenga Saludos para mi amor Mis hermanas que la amo mucho Eso sí Para Sarito y Gelito No se va Siempre con la Barrancomanía Gracias a ellos La Barrancomanía No seré tu Saludos para Roberto y Alejandro Allá en el cielo Con mucho cariño y respeto Sí, señor Y me aullaré Baila con el montaje sonrero Ahora, Sarcena, Sarcena ¿Cómo dicen? La barrancomanía Saludos para Lorena Y me, Isabel Para Dylan y Polet Y Yona Preséntense esta noche contigo Barranco, 100% de sal La Barrancomanía Tú te vas Y tu peleas Suéltame las luces, ingeniero Y tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Has dejado una guayía Aquí en mi corazón ¡Vamos, dice! Saludos para los bolleros De Miguel En especial para Ebe Para Sam Y toda la banda Anda, Cheche Suéltame la luz Y me aullaré Y que mire por ti Serás la lagana Pasando la lluvia Que no, que no, que no, que no, que no No digas nada Ahí está sonido conquistador La banda de San Francisco Sí, señor Sí, señor Y me aullaré Acábala Por ti Llegó Peralmiño, México Orjito, la voz Lario Michel Barranco, San Juan Andele pues Que bonito ¡Gracias! ¡Gracias!